bueno mi gente de mi canal hazlo tú mismo por acá nuevamente un nuevo vídeo aquí tenemos esta freidora y musa en este vídeo les voy a mostrar ustedes cómo pueden abrirla para de pronto limpiarla muchas veces en ellas suelen caer insectos cucarachas a veces queremos limpiar voy a mostrarles que está trabajando bien aquí está conectada vamos a ponerla a trabajar entonces bueno vamos a abrirla entonces de antemano los quiero invitar a que se crean a mi canal y le den me gusta a mis vídeos les vamos a empezar y vamos a abrir la toda esta freidora y musa como vemos es totalmente táctil y la forma de abrirla más correcta es por la parte de arriba entonces como ven no tiene ningún tornillo para soltar este vamos a utilizar un destornillador perillero si usted pues es la de su casa y la quiere abrir usted lo puede hacer mismo y hacerle una limpieza mirar si tienen animales muchas veces entran animalitos y pues empiezan a dañar los componentes que están por dentro de nuestra creadora entonces vamos a palanquear por estos lados por la parte de los lados como a la etapa superior la vamos a palanquear con mucho cuidado recuerde que esto es táctil no le vamos a descargar nada ahí vamos a descargarla hacia arriba y e e e e e e e e listo, entonces aquí sacamos la tapa ya entra la presión aquí tiene dos conectores tiene una palanquita para usted oprimirla y retirar el cable vamos a oprimirla, la parte de arriba no la vaya a tirar porque desprende el conector una patica y luego el otro igual, entonces va acá en la tarjeta y esto es lo que es la tarjeta de mandos de la freidora entonces, listo aquí ya abrimos esta parte vamos a sacar lo que es esta tapa que forra lo que es el motor que hace que la freidora trabaje entonces, para eso vamos a utilizar un destornillador de estrella y vamos a soltar acá, uno dos, tres y cuatro tornillos vamos a sacarlos la idea es que usted si la va a abrir para limpiarla no le eche nada acá de líquidos pronto es para limpiar sacar algún mugre, polvo que tenga entonces no necesita sino con un trapito húmedo limpiarla lo que quiere es limpiarla si no, pues ya tocaría que usted la lleven de un electrónico que que le haga su trabajo más bien no la vaya a dañar entonces ya sacamos los cuatro tornillos vamos a tratar de palanquearla un poquito por acá vamos a mostrar por esta parte de abajo donde cierra vamos a palanquearla un poquito para que ella abra listo ya nos abrió y podemos retirar lo que es la tapa de encima y vamos a asegurar los tornillos bueno aquí tenemos entonces todo lo que es el sistema de nuestra freidor entonces por general vamos a encontrar acá suciedad entonces vamos a coger un trapito y vamos a limpiarla si lo que usted quiere es limpiarla mire por esta parte de atrás si vemos esta bueno igual no tiene mucha suciedad entonces aquí está lo que es todo el sistema ya eléctrico de la freidora si usted quiere abrir la parte de abajo esta parte ahora abrirla por acá por debajo entonces tiene que girarla lo ideal sería esta parte de abajo tiene donde necesita la alimentación de corriente y ya ya no trae nada en la parte de abajo pero si usted quiere también igualmente limpiarla le aconsejaría que limpio primero esta parte mira aquí está el motor que es el que nos hace girar las aspas para que nos dé el aire y nos caliente los alimentos entonces ya limpio esto y si miró algún problema que tenía eléctrico acá lo puede hacer porque en la parte de abajo ya lo que consta la freidora acá en esta parte interna es donde va el sistema de calefacción que es un sistema como el de las estufas de corriente o eléctricas que calienta y lo que hace el ventilador es echar el aire hacia abajo para freír los alimentos aquí ya cogió limpió si lo que necesita hacerle algo en motor aquí está para que usted lo haga o abrirla para limpiarla que es lo que les quería mostrar en el video la idea es que pues no le vayamos a causar daño solamente es abrirla para limpiarla si usted ya quiere hacerle algo o algún daño que tenga la idea es que lo lleven de un electrónico para que le haga ese trabajo es solamente abrirla y que sepa ustedes cómo se abre este aferidor entonces vamos a volver a conectar los cables vamos a volver a poner la tapa y ya les muestro cómo se abre la parte de abajo la idea es que lo hagas así primero esta parte y luego la parte de abajo entonces primero ponemos por la parte de atrás porque aquí trae un sistema para respirar y luego la cerramos acá en la parte de adelante la ponemos primero por atrás y luego acá adelante ella entra un poquito a presión entonces le van buscando la forma hasta que ella acase que primero tiene que acá atrás este cuadro ingresar para que ella se deje maniobrar acá y pueda usted en la parte delantera cazar ahí bien entonces ahora después de haberla puesta vamos a colocar entre los cuatro tornillos que habíamos quitado inicialmente no lo abrimos para hacerle ningún arreglo porque como les decía está bien realmente les quería mostrar en el video como ustedes la pueden abrir si lo que quiere es limpiarlo listo ahora conectamos la tarjeta como les mostré aquí tiene los dos conectores y aquí está el otro bueno ahora lo ponemos de esta parte de adelante primero acá ahí tiene una entrada donde escasa y luego si le vamos a hacer presión para que ella cierre mira ya queda bien ahora si queremos es ahora limpiar la parte de atrás porque usted piensa que abajo hay animalitos también o quiere limpiar el polvo entonces vamos a poner un trapito en nuestra mesa va a girarla recuerde que esto la parte de arriba es algo táctil no nos queremos causarle daño entonces bueno aquí la tenemos vamos a soltar acá por esta parte dos tornillitos para soltar lo que es el cable y aquí también podemos encontrar animalitos mire aquí vamos a soltar este cable es un un seguro que trae el cable para no le causar daños entonces ahí para estar más libre quitar la tapa más libre quitamos esta y alrededor vamos a quitar son cinco tornillos cinco cinco tornillos uno dos tres cuatro y cinco no tiene más tornillos y vamos a sacar lo que ahora es la tapa sale hacia arriba sencillo mire aquí tenemos ya como yo les dije ella no trae más sino acá sino el sistema de cables de entrada y el de la apertura de la tapa entonces este es el indicador de apertura o cuando entra el recipiente para poner los alimentos entonces aquí puede limpiar usted bien si usted lo que quiere es correr suelta acá estos dos tornillos que trae acá estos dos tornillos para que pueda quitar el cable y pueda limpiar en esta parte ¿sí? entonces mire como le digo ella está limpia entonces lo que vamos a hacer es volver a taparla quería mostrarles para que ustedes vieran cómo se abre esa parte y ahí aquí cuando lo vaya a cerrar esta entra acá en esta parte entra a presión acá entonces tiene que tener en cuenta eso ahí para encajarla encaja ahí y encaja acá y luego si entra toda la parte de atrás la empujamos hacia atrás un poquito para que case listo ahí ya entró y cazó vamos ahora sí a volver a atornillar y listo mis amigos esto era todo espero que el video les dé una idea de cómo abrir esta pregidora para hacerle una limpieza recuerde que si le quiere ya hacer algo electrónico la idea es que lo haga con una una persona que sea indicada que sepa el tema y así usted no le va a causar daño a su electrónico bueno entonces acá vamos a volver a colocar el cable y después de haber atornillado todo el seguro cuando usted tira el cable no le vaya a causar daño no rompa el cable y ahora así viene la tapita listo vamos a ponerla nuevamente y vamos a cerrar y vamos a conectar entonces ahí vemos nuestra pregidora nuevamente trabajando vamos a apagarla prenderla y listo y puede hacer ya darle las funciones que usted quiera bueno mis amigos espero este video les guste no olvide suscribirse en mi canal en mi canal no olvide suscribirse no olvide suscribirse